Pues mis chuladas Hermosas, preciosas ¿Cómo están el día de hoy? Es para que la gente se busque más de mí Porque luego dicen que ¡Ay ya no más pones mis chuladas! ¡Mis chulas! Yo así voy a seguir Porque a ustedes les gusta que nos diga así, ¿verdad? ¿Cómo están en este hermoso y bendito día? Que Dios nos ha regalado Espero que me digan Yo ando No así, ando como a lucha en el municipio Pero ganas de trabajar Ya saben que Que solamente que Mero esté muy hermosa tirada a la cama Pues no hago nada Pero a veces que un dolor de cabeza Y ve hasta con dolor de brazo Y yo no trabajo Me gusta trabajar Y pues aquí estamos El día de hoy les voy a compartir Bueno, no se está haciendo ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les han parecido mis videos que he subido? Donde los regalos que le dieron a los niños Su graduación El cumpleaños de Cristo Le digo yo Fue algo sencillito Pero a él le dio gusto Le dio gusto, ¿verdad? Yo que hubiera querido que en mi niñez También me hubieran hecho un cumpleaños así Pero yo no supe Lo que fue el cumpleaños en mi niñez La verdad no Pues yo le dije que yo no me quedé con mis padres No me quedé con ellos Yo me quedé en México Y le digo me quedé en México Estuve 12 años en México De dos años de año A mi abuelita Y este Y me trajo a los 14 años Con mis papás En esos 12 años Que yo estuve en México Yo no conocí la villa Nunca me llegaron a la villa Y ni la conozco todavía Entonces este Yo yo que hubiera querido que Que me hubiera festejado Un cumpleaños de verdad Que Que no supe Y yo ahorita vine a saber Un cumpleaños Cuando Pues que primero Vuelta la carta Hija O aquí En tu casa Cuando pase En tu casa Yo no vivía Acá no vivía Licha Fue donde Donde Realmente Créanme Lo que Donde yo supe De pastel De cumpleaños Que qué bonito Sentí Después estuve En Camucla O Camucla Con mi sobrina Y también Me lo hicieron Yo ni sabía Hicieron de sorpresa Una comadre mía Que se llama Juana Ella me Con mi compadre Y me regaló Un pastel Y mi sobrina Hizo comida Con mi cumpleaños Ajá Entonces son dos Las dos veces Allá Y pues ya La que me han festejado Mis hijos aquí Es que me han festejado Que me han sentido Muy se siente Muy bonito ¿Verdad? Así me muy Lo que Cris Sintió Hermoso Bonito Porque Cuando su papá De Cristian Se fue para Estados Unidos Dos veces Se le gustó Dos veces Tornó aquí En la casa Ya después Ya no ¿Verdad? Te digo Ahorita Es algo Algo sencillito Que le dice Que le dice A mi niño Un pozolito Y su pastelito Y su pastelito Nada más Nada más Les digo Que este Que qué tal Han visto mis Qué tal Ver mis videos De verdad Que me quise Todas por eso En esos comentarios Que sabemos Que entre Entre tantos Tantos comentarios Viene a veces Uno más O dos ¿Verdad? No hay que evitarse Son vistas Que le dan A uno Entonces Este Ahorita Les voy a compartir Que voy a guisar Una Asadura O charfaina No sé Cómo la conocen Ustedes Asadura O charfaina Que quieren guisar Porque muchos No ponen por charfaina Yo ponen por Asadura O sabura ¿Verdad? Entonces Les voy a compartir ¿Ok? Y ahorita Sigo platicando Ay ¿Qué me traje? Me trajo Oh No pude mostrar Los regalos De Cristian Porque ellos Los llevaron Para su casa Yo además Les mostré Los regalos De Johnny En los regalos Grandotes Que estaban De cartón Donde yo Subí las fotos Lo mismo Que se les regaló A Johnny Se les regaló A Cristian ¿Sí? Lo mismo Lo mismo Mi hijo Les dio lo mismo Así para que no Dijera No Pues a Yo ahora te le dio Más Y a Y a Este A Cristian Menos Él le hizo un regalito Igual A los dos Igual Entonces no hicimos Comida O yo no hice Nada Porque Les digo que Hablando muy bien Y luego pues Este No hablo muy bien Les digo Pero Ya les dije Que le voy a hacer Un molecito Como está mal Nada más Que le dije Que me guián Porque ya tengo Como cinco días Malita de mi pancita Les digo No tengo diarrea No me duele Creo que digamos Sino que pura Inclamación Me apachurro aquí Y fue inflamación Entonces Bueno Les voy a Ahorita seguimos Nada más Que voy a guisar Pero Les quiero compartir Que voy a guisar Una asadura Chafay No sé cómo Ustedes la conozcan Porque ya Mi hija Licha Juniors Se va a ir Y entonces Pues si quieren Voy a recordar Que no se vaya Hablando Como quiera Va a llegar Hablando Oye Ya contestó Que Eh Que no llegue Muda Que llegue hablando Mejor que Que hable Entonces voy a guisar Una saludita En chilito verde Y luego Seguimos hablando Pues vean Mis chuladas Aquí tengo ya Mi mantequita Calentando Aquí ya tengo El chile ya molido Mil disculpas Que no les compartí Porque Licha Licha fue la que Molió Este Los recaudos Con mis trajes Como les decimos Como ustedes Los conozcan Yo estaba Haciendo Aquí hacer Y aquí tengo Misadura Miren Saben que hoy Amaneció Mucha mosca Como nos ha estado Lloviendo Gracias a Dios Amaneció Muchísima mosca Ayúntame Ayúntame Grabas Aquí por favor Johnny Grabame aquí Por favor Esto Esto casi no me gusta Guisarlo A mi Me gusta Comérmelo Menos guisarlo Porque Ay como Quema Cuando se esponja El hígado Gota Mucha Mucha Mantequita Voy a dejar que quedó Un poquito Voy a guardar Mis perilletas Y les digo A mis chuladas Pues Algo Ya hay una limpiadita Aquí Ya hay una limpiadita Pero Como quiera Hay muchísimas Moscas Y no creo que Nada más Aquí Hay moscas Ahorita En el tiempo De las lluvias Ahí está limpia La casa Pero Es por las lluvias Que hay mucha mosca Y hay mucho zancudo También Y hay mucho zancudo Pues aquí Ya se va adorando Mis chulita Y un champaena Como la conozcan No sé Muchos le dicen De una forma Yo le digo De otra Y así A ver Traelo pues Ya que ahora A ver Agárralo Grábame Grábame Bueno Mire que ya te lo relevo Dígale Pues mi gente Fui emocionada Porque Ya a mí No me agarró El mismo No Y ahora Se puede cantar Por aquí No Por aquí Así que Permíteme la coca Doña Licha Va a cantar Por aquí Dígale a mi comadre Lorena Que ya le releé El micrófono A ver si Ya Sobrina Lorena Ya me agarró Licha Pero me cobró Me cobró 580 Para más Por aquí A mi YouTube Ya me estaba diciendo Que como Yo no sé Agradecerte Que porque De las servilletas Hacen más que hacer No me malas Tú Así Bueno pues ya Lo voy a apagar aquí Ya está cocidita Ya este Ya está cocidita Vean Bien sabrosa Véngase En la chambrito De comida aquí Con nosotros De saburita Sabrosa Sabrosa Ya le voy a pagar Ya le voy a pagar Sácame Pues listo Ya está el almuerzo Véngase A almorzar aquí Con nosotros Pues a mi hija Licha casi no le da Hambre a ella Porque Se puso dos platos Juntos Vean A ver Déjame Ya tu platito La otra de las manos Johnny Ahí está el plato La otra de las manos Te la has comido papi Cómete la papa No están duros Aquí está mi platito Vean Más que veo Que hay mucha mosca Ahí el que no De las cordas Va a comer Porque bueno Hay bastantes moscas Aquí está Licha Yumiar ¿Qué dices Licha? ¿Qué dices? De que me vas a dar También esta comida Para mí ¿Va a comer las dos? ¿Va a comer las dos? No Hay ratones de guaje Por las moscas aquí Pues vengase Vamos Aprovechito para todos Aquí está Kimberly También presente ¿Estás enchilada Kimberly? ¿Pica? ¿No pica? Pues vamos a comer Bueno pues seguimos Con el videito Mi chulado Voy a contestar Unas preguntas Que me están haciendo aquí Me está preguntando Vina Rodríguez Vina Rodríguez Que Seferina Ha invitado a mis hijos A comer a su casa Pues yo pienso Que ese comentario Me lo voy a reservar Ya sabes Ya sabes Corazón Y mil disculpas Por no No contestar Que no es otra cosa Pero no No te puedo contestar Muchísimas gracias Y mil disculpas Nos reservamos Este Este Me pregunta Aquí tiene Un centro Tiene una serie Dice Una pregunta Doña Licha Cristian 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 de quien es hijo O por qué parte De quien es su hijo Cristian es mi hijo Cristian Cristian es Hijo de mi hijo El más chiquito Que el tío tengo Mira Este Ajá Cristian es Hijo de un hijo Mío Por eso Es mi nieto Chula Quiero dar contestación Aquí A otra Rosario También me pregunta No se preocupe Tía Licha Por no contestar Lo importante Es lo que usted Está dejando A sus nietos Porque como usted Bien lo dijo Son sus hijos Claro Que sí Mi chula Hay otra Que quiero contestar Aquí también Bueno Me preguntan También Que si Kimil También es mi nieta No Ellos no son Hermanitos de Cristian Pero aquí Nada más Mi nieto Es Cristian Pero yo Los quiero igual Yo los he arroyado Igual los niños Yo no distingo a nadie Que porque no sean De mi familia Ellos Yo los ando Y siguiendo Nada más Cuando vienen a comer Nada más Les digo a Cristian No Yo les doy parejo A todos a salud De la que está Mira Verdad Cuando están aquí Ahí lo voy a comer Cuando vienen Y digo Estamos comiendo Yo no he distinguido A nadie Sí Kimil Antes me decía Abuelita Porque todavía Mi hijo Pues vivía Por su mamá Pero bueno Ahí nada más Es Cristian Para la que Me preguntó Mi chula ¿Qué otra pregunta? Es que no me dicen Que soy señora No sé Que no contesto Pero Mientras no me hagan Otras preguntas Verdad Yo sé que ya Dí que me voy a contestar Pero aquí están Muy bien las preguntas Que me están haciendo Entonces Mis hijos Con este Con Cristian Con su hermano de Cristian Son primos hermanos ¿Por qué? Porque como ahí están diciendo Que es un revoltijo Y si es un revoltijo Porque la gente No entiende Entonces Mis nietos Son son nietos De Seferina Sí Mi nietos de Seferina Porque Dos hijos de ella Pues que Esposo de El esposo de El esposo de El esposo de El esposo de Seferina Y este Ya el papá de Cristian Pues con su hija de Seferina No vivieron mucho tiempo Pero Hubo un hermoso Una hermosa bendición Que es Cristian Un niño la verdad Muy lindo Entonces Es por eso que ellos Son primos Hermanos Más que nada Con su hija son más Porque Es ahora sí que Que El papá Y la mamá Hermana Entonces es igual Lo mismo Lo mismo Un hermano Por dos partes Entonces Así es De hecho La verdad De preguntar Que si tú No hay niñita Que si Me vas a un minuto No Nada más es Cristian Después yo creo que Vamos a hacer este videito Un poquito Nada más Porque Por ahí Están empezando Con la música Y saben Con la música Y yo le puedo monetizar Las quiero mucho Les piden mucho De verdad Bendiciones Para cada uno de ustedes Gracias A todas las lindas personas A todos los nuevos Suscriptores Que están llegando A mi canal Yo sé que no Se van a repetir De apoyarme Yo sé que no Compartan mi video Sigan compartiendo Dele like Dele like Y este Que más les iba a decir Y vamos Por más Espero que ese videito Haya sido De su agrado Comenten Escríbanme Lo que quieran Lo que quieran Por ahí Para la que me preguntó También A Carmen Para escribir Y su respuesta Que quien le regaló Mi hijo A su papá No te puedo decir Solamente Yo sé Así es que Me disculpa Por no poder Te decir Para la que me Sienta En ahí Que Como Ahí me comentaron Me comentaron Me comentaron Ahí Este Es que es la verdad Mija Es la verdad Carmen Porque Si me preguntaste Si es en mala onda O eres de aquí Pues si eres de aquí Pues aquí estoy yo Le pregunto A mi me chulo Porque a veces Me está bien Y no me veo Y pues no quiero Ser grosera No quiero seguir Yo hablando más Porque es que No le voy a hablar Porque No quiero que se me Suelte la boca Y le empiece a hablar Pues es que No le voy a hablar Si Entonces Mi chula Carmen Con todo respeto Pues yo sé Lo que mi hijo Le regaló A su hijo El momento Yo sé Pues mi gente Me disculpa Si creen Que me estoy portando mal Me disculpa Pero es que Esa persona Me está haciendo La pregunta Para estar Me molestando Yo lo sé muy bien Y yo sé Más o menos Lo que viene Esa pregunta Es por eso Que lo estoy diciendo Mil disculpas Todas No me lo vayan A tomar a mal No me lo vayan A tomar a mal Pero pues Tanto como el papá De que hice Están en el morgue También me voy a ir A una casa de la noche Es todo lo que Puedo decir Cuídense Mis visiones Las quiero